Amor, voy preparando a tus telespectadores. ¡Cebras! ¡Cebras, cebras, cebras! Caballos con rayos. Buah, ya veréis. Sí, bueno, es que me gustan los caballos. Claudia, todo lo que tenga cuatro patas es súper amigo suyo. Si quieres le puedes contar cómo fue tu boda, amor. La aventura de la boda. ¿Cómo acabó tu boda? Acababa yo. Mira, culos más rayados. ¡Pokemona! Sí, es precioso. ¡Qué chulo!